Encima y abajo Encima y abajo Encima y abajo ¡Vamos a la moderada! ¡Eso es un punto, toma la venceda! ¡Era que la vento funda! Encima y derecha, izquierda, direita ¡Escreta, direita! ¡Vamos! ¡Vamos! Encima y abajo ¡Escreta, direita! ¡Sígame, sígame! ¡Escreta, direita! ¡Escreta, direita! ¡Vamos, dos, tres! ¡Cígame! ¡Vamos, dos, tres! ¡Vamos, dos, tres! ¡Vamos, dos, tres! Un paso izquierdo Y un paso directo 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 ¡Astrap! ¡Away! ¡Poyma! ¡Astrap! ¡Away! ¡Vanda, Poyma! ¡Astrap! ¡Away! ¡Dame Poyma! ¡Astrap! ¡Away! ¡Todo el punto! ¡Sigame! ¡Sigame! ¡Sigame, sigame! ¡Sigame!